Yo soy un problema, desde que nací yo soy un problema, conmigo están en el horno, si el diablo me toca se quema, soy un problema, un problema que se descontrola, juego a la ruleta rusa con dos balas en la pistola. Soy un problema, un problema desde la edad temprana, a los diez años me encerraron en un cuarto sin ventana por veinte semanas. Soy un problema, un problema sin resolver, mi cabeza es como una boca sin lengua, nadie la puede entender. Soy un problema, el problema más grande de este recinto, porque tengo pareja pero me enamoro todos los días de alguien distinto. Soy un problema, un problema para los demás, el día que muera ustedes son los que van a poder descansar en paz. Un problemón como cuando se te desamarra el cordón, bajando por el escalón, la bala del cañón pegándole a tu embarcación con toda la tripulación. Somos la ecuación que ni los matemáticos le encuentran solución, la piedra que rompe la protección de la policía en la manifestación. Es que soy un problema, un problema cabrón. Es que soy un problema, un problema cabrón. Es que soy un problema, un problema cabrón. Pa' todo el que se meta conmigo un problema cabrón. Yo soy un problema Difícil de lidiar Uno de esos problemas Que no vas a olvidar No sé qué me espera y no sé de esperar Pero engaña a todos en este lugar Tengo el diablo en la cama, dice que me ama Pero si con mi alma lo quiere comprar Es que somos un problema Y eso no te cierra Un problema grande De esos que te aterran Porque con palabras ganamos mil guerras Mostramos la vara y enseguida tiemblan Nos hicimos sudar sin cantar la mierda Y nuestra gente salta hasta rajar la tierra Mucho tiburón pero en la pecera Como un rollistón sin la lengua afuera Y yo que en cada trago agrando el problema Y vuelvo a carnaval una noche cualquiera Yo soy un peligro Calle sin solida Nunca fui normal Pa' ancora lo olvido Canté pa' romper la monotonía Y que nuestros días no sean tan iguales Para que los males tomen nuestra vida Quiero que la vida le gane los planes Por eso planeo y extiendo las alas Y no me mareo si vienen las malas Ahora las surfeo poniendo la cara Y entiendo lo bueno de no entender nada Siempre voy sin rumbo, cero coordenada Y es porque es menor de la corazón Nada conoce sin razón Sigo esa llamada, si mantengo viva ¿Qué estás llamada? Es que soy un problema Un problema cabrón Es que soy un problema Un problema cabrón Es que soy un problema Un problema cabrón Pa' todo el que se meta conmigo Un problema cabrón Es que soy un problema, un problema cabrón Pa' todo el que se meta conmigo un problema cabrón